Bailando me pasaré, cuando toco un musiquero, me entiendo en el carnavalero No puedo entrar, sin capacidad, si doy amor, voy a cruzar Y la tumba, 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 bajo mi corazón La alegría se ha vuelto gris, ya hay un revuelo junto al camino Una chola de arroz de plata, me ha regalado un ramo de rato Alcalá que me está gustando, quiero morirme carnavaleando Y la tumba, 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 bajo mi corazón No puedo entrar, carnavalero, no es que leía la boca que llegó Bailando me pasaré, cuando toco un musiquero, me entiendo en el carnavalero No puedo entrar, sin capacidad, si doy amor, voy a cruzar Y la tumba, 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 bajo mi corazón No puedo entrar, sin capacidad, si doy amor, voy a cruzar